...de semana Huatón. Muy bien muchachos. Vamos a establecer contacto vía satélite por alargador Huatón con Río de Janeiro. Atención, hay un chileno en final olímpica y podemos tener la primera medalla de Chile en estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Vamos a establecer contacto con el Estadio Olímpico de Río para esta final, donde hay un chileno. Donde la esperanza se pone de pie, donde la fe se pone de pie. Atención la gente de Talcahuano, la gente linda, la gente pasa pescado de Talcahuano. Harina básicamente, porque hay mucha la buena que es la harina de pescado. Están casi teniendo como Rancagua el día de hoy. Rancagua, pasaba chancho. Sí, 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 sí. Atención Talcahuano, porque un hijo ilustre, un atleta de ustedes, está en la final. Atención Talcahuano, porque Figenio Loyola está en la final olímpica de Cachipún. Y se enfrenta en la final al Serbio Miroslap de Checav. Vamos de inmediato con la transmisión. Sabemos que TVN no va a transmitir esta final. Lo de la AVN, lo de Emol, ni siquiera UCB Televisión. El área deportiva de UCB Televisión. No quiso, no quiso tampoco Telecanal. Pero nosotros sí. Vamos a transmitir. Ahora, ahí están llegando, ahí están llegando a la cancha. Vamos con la transmisión. Muy bien, queridos amigos, ya estamos en vivo y en directo para una jornada que puede ser histórica para el deporte nacional. Ya estamos en vivo y en directo desde el Estadio Olímpico de Río de Janeiro, donde se van a medir en esta final el chileno Figenio Loyola de Talcahuano y el Serbio Miroslav de Checav. Aproximadamente 40.000 personas en las galerías, de los cuales 39.900 son serbios. El resto, brasileros. Y solo hay tres acompañantes. Su compadre, una mina que conocieron allá. Y una prostituta de bajo calibre que levantó a Eugenio y que aparentemente hubo onda y los anda aganchando. Ese compadre, una prostituta y una abuelita de Eugenio. Ahí están, en la final. Ya están ahí, en el centro de la cancha. Ahí está el juez. Ah, nos cagaron en el sorteo. Nos cagaron en el sorteo. Parque tirando el serbio. Recordemos que el árbitro es brasileño. Pero bueno, ahí están. Para los que no sepan cómo se juega este deporte olímpico del Cachipún, a la cuenta de tres tienen que tirar piedra, papel o tijera. Mira, si hay empate a la cuenta de tres, al mejor de cinco, Chipún a las tres. Chipún a las tres. Sí, 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 sí. Muy bien. Ahí está. Ahí está haciendo calentamiento el chileno. Hace unas flexiones. Unos tiburones. Ahí está. Está tirando los dedos de las manos. Mira. Y le dice al serbio que por favor le tire un dedo. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Van a tirar el primer Chipún. Chipún a las tres. Recordemos que es modalidad Chipún a las tres. Y ahora sin alargue, esto es se muere, muere. Ahí están. Frente a frente. El serbio y el chileno. Hay momentos de emoción, momentos de nerviosismo. Ahí están. Recordemos, hay 40.000 personas en el estadio. Y ahí viene el momento de la cuenta. A la cuenta de tres van a tirar. Uno. Dos. Tres. Ah, lamentablemente partimos con el pie izquierdo. Lamentablemente, Fijenio Loyola hizo un mal movimiento. Y bueno, tiró piedra y el otro tiró papel. Y se pone la cuenta uno cero a favor de Serbia en la final olímpica de Cachipún desde Río. Vamos con el segundo tiro. Ahí está. Ahí está el segundo tiro. Momento de emoción, de nerviosismo. Momento de nerviosismo en la final olímpica de Cachipún. Atención, talcahuano. Uno. Dos. Tres. A ver, espera. Momento. La barra que está gritando. ¡Efigenio! 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 Mucho fervor de la barra chilena, que son básicamente tres hueones. Ahí va, ahí va el segundo tiro. Uno. Dos. Y... Tres. ¡Es punto para Chile! ¡Es punto para Chile! ¡Efigenio Loyola! Saca tijeras, el otro hueón se mueve papel, y la cuesta se pone uno a uno. Gran jugada de Efigenio Loyola, porque muñequeó, muñequeó, hizo como que iba a tirar, iba a tirar piedra, pero tiró tijeras, y se cagó a Miroslán, porque tijeras, como saben los expertos, la tijera costa papel. Impresionante. Vamos ahora con el último punto, el último punto de la final olímpica de Cachipún. Ahí está, el chileno de talcahuano, Efigenio Loyola, frente al servio Miroslán de Checaro. Vamos a ir entonces con el último punto, hay un acercamiento a las manos del chileno. Sí, tiene unos callos. Sí, ojo, ojo, en estos momentos el servio le pone tarjeta amarilla por increpar al árbitro. Sí, sí, bueno, vamos con el último, vamos con el último, ahí está, el último tiro. Atención, Chile puede ser campeón mundial olímpico. Ahí va, ahí va la cuenta regresiva del árbitro. Uno, dos, y tres. Ahí está, Efigenio Loyola, lo logró, señores. Lo logró, señores. Tomó piedras, y el otro vuelto, tomó tijeras, me hizo cagar la tijera de un piedrazo. No estoy llorando, señores, porque los mariconcitos lloran nomás, lloró. Pero es impresionante, señores, el estadio. Se viene abajo. En realidad son tres vuelos normales que están quedando. Pero tenemos medalla olímpica en Río 2016. Sí, 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 ahí está, ahí está. Hay verdadera alegría en la galería de los tres acompañantes de Efigenio Loyola, chileno, que se calza. La presia durada, la que más grita, es la ramera que le saltaron ahí en Copacabana. Efigenio Loyola, excelente, excelente. Ya tenemos medalla olímpica en Río 2016. Gracias a Efigenio Loyola, cachi punista, chileno. Un aplauso para Efigenio Loyola, que somos campeones. No estoy llorando, señores, estoy llorando. Sí, no estoy llorando, porque los mariconcitos lloran y yo soy de los mariconcitos. Espectacular, señores. Grande Efigenio Loyola, te esperamos la próxima semana en el balcón de La Moneda, donde seguramente vas a estar con la presidenta. Sí, grande, grande, grande Efigenio Loyola. No estoy llorando, señores, no, no, no. Por fin, medalla de oro para las sillas, señores. Gracias, Efigenio. No devuelas nunca. No devuelas nunca, Efigenio. Gracias, Efigenio. Gracias, Efigenio. Sí, sí, ¿qué le podemos decir, Efigenio? Gracias, un pueblo te agradece. ¿Y qué más te puedo decir? La hiciste, cochino, la hiciste. La hiciste, gracias, Efigenio.